El trabajo de investigación tiene que servir para transformar la realidad. Tenemos que estar vinculados también a los gobiernos y que los gobiernos nos hagan caso y apliquen esas políticas públicas que nosotros proponemos. Cuando estudié económica siempre me han interesado las desigualdades, pero empecé ahí también a hacer algunos trabajos de investigación sobre temas de género, sobre desigualdad de género y me gustó mucho. Cuando te toca algo es más fácil, te permite estar con grandes expertos a nivel internacional y poder intercambiar conocimiento. Yo quiero todo, quiero todo. Me encanta la investigación y me encanta la docencia. Además, la investigación es un trabajo más solitario, entonces está muy bien poder combinarlo con la docencia. Nos estamos moviendo en unas dos horas y media, que dedica un hombre, digamos, medio, andaluz, al trabajo de cuidados cada día y la mujer dedica cuatro horas y media. Menos tiempo que tienes para el empleo, menos tiempo que tienes para formarte, menos tiempo que tienes para el ocio. Es una carga que tienen, una sobrecarga que tienen las mujeres. Hay muchos estudios ya que están mostrando que las empresas que tienen más igualdad de género y que aplican planes de igualdad y tal, son mucho más eficientes, y son mucho más productivas y más innovadoras. Soy optimista, lo que pasa es que veo que va todo muy lento. Yo no quiero esperar 170 años para que haya igualdad de género.